Marca Negra para el Lucha Libre Triple A, bueno pues tus impresiones, al final salgas tu máscara en este encuentro en Jaula, en Lucha Libre Triple A en Monterrey Nuevo León. Claro que sí, y realmente estoy decepcionado de Aerostar porque realmente yo quería que él se quedara conmigo, pero el collón de él se tuvo que ir, se escapó porque sabía que se quedaba conmigo, ese trapo iba a ser mío. Un gran sector de los aficionados esperaban que ustedes dos se quedaran en el final en ese duelo de acuestas, ¿están deseados ya? Por supuesto que sí, la gente lo merece, la gente merece que vea a un Aerostar sin máscara porque ya es justo, pero ¿qué crees? Mira, así fue lo que pasó aquí en Monterrey y la gente se fue inconforme porque lo que quería ver es a Aerostar retirarse, a un Aerostar derrotado y sin su incógnita. ¿Sigue la sentencia acerca sobre Aerostar y por qué no un duelo directo en una siguiente triplemanía, un duelo directo? Por supuesto que sí, hoy lo hablé con los directivos de Triple A, estoy muy molesto porque me está huyendo, en redes sociales me dicen que no sé qué, que me va a acabar, que mi máscara y qué pasó el día de hoy. Que el cobarde salió huyendo, yo me quedé, ¿qué tenía que hacer? A mí no me interesan las demás máscaras más que la de ese anciano, pero en triplemanía todo puede pasar, falta triplemanía Tijuana, falta triplemanía de la Ciudad de México y todo puede pasar. Y recuerden Tijuana, recuerden de la Ciudad de México, pronto nos vemos ahí porque la muerte aquí en Monterrey está en todos lados.